Bueno, fuimos ayer, viajamos 31 personas, 31 docentes, de acá de la delegación, del departamento, mucha, muy, muy, mucha gente en las calles reclamando por, bueno, por esta cuestión de tener salarios y jubilaciones dignas, que se respete el trabajo docente, y bueno, fue muy emotivo, muy, 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 muy buena la marcha, ¿no? Sí, se veía realmente las imágenes, impresionante la cantidad de gente, lo que muestra una vez más, también la adhesión a los medios de fuerza, al paro, muestra, digamos, un sentir casi unificado, se podría decir, ¿no?, del sector. Sí, totalmente, totalmente, o sea, nosotros en Enriqueña de Roca tuvimos un 90% de acatamiento, si bien en la provincia fue del 70%, y realmente sí, se notó la lucha unida de todos los docentes, sí, sí, sí. Y la de, recién estaba viendo, y el gobierno estaría dispuesto a presentar una nueva propuesta. Sí, yo también estaba leyendo las noticias, y ayer nuestro secretario general dijo que, bueno, que aparentemente estarían siendo convocados entre hoy y mañana, para una presentación de una nueva propuesta. Una vez que presenten la nueva propuesta, que la verdad que tenemos esperanzas de que, con todo este movimiento y esta movilización, y tanta cantidad de gente en la calle, y las escuelas abiertas, pero sin clases, hayan podido reflexionar y ver que, en realidad, lo que estamos pidiendo no es nada ilógico. Así que, una vez que, bueno, se haya llegado la presentación, seremos citadas, Salomé y yo a Córdoba, los secretarios generales, y vendremos a traer la propuesta que nos acerquen, para que los delegados escolares la lleven a las escuelas, se debata todo el mecanismo que hacemos siempre de consulta con las escuelas, ¿no? Y después tomar una decisión si se acepta o no se acepta. Por último, Lari, ¿sienten el acompañamiento de las familias, sobre todo de los alumnos, en relación a estas medidas de fuerza, se entienden por dónde van? Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo el otro día agradecí a las familias que nos acompañan, y ayer en Córdoba veníamos también muchas familias, muchos niños, con carteles y con notas, pidiendo que se resuelva esta situación. Pero sí, yo creo que las familias entienden y tienen en claro que lo que pedimos es por lo que trabajamos, ¿no? Y que queremos estar en las aulas, eso siempre lo recalco porque nosotros los docentes nos gusta dar clases, nos gusta estar con nuestros niños y que nuestros niños estén aprendiendo. Así que, bueno, eso sería más o menos el panorama que tenemos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!